El precio de muchos de los productos alimenticios ha aumentado, lo que impacta directamente en el bolsillo de nosotros los consumidores al tener la necesidad de comprar a cualquier costo productos de la canasta básica como frijol, arroz, aceite, harina, huevo, azúcar, entre otros. Sin embargo, el secretario de Economía Bruno Ferrari anteriormente anunció que el costo de los artículos de la canasta básica disminuyó para apoyar la economía de todos los mexicanos. Sin embargo, los precios que se exponen dentro de los supermercados no es el más bajo, ya que el huevo se encuentra en $45 la canasta de 30 huevos, es decir, poco más de $1.50 por unidad. El frijol y el arroz se encuentran en un estándar de $15, mientras que el aceite oscila entre los $20 y $30. Por lo que no queda más que cuestionarse. Con estos precios supuestamente bajos, con poco más de $50 que es el salario mínimo, ¿podría comprar una despensa básica que alimente a su familia? ¿Y a qué supermercado irá el secretario de Economía que encuentra los precios más bajos del mercado? En la cámara, Víctor Álvarez, para Notivision, Linda Gual.